Que difícil contar esta historia Dicen que lo andan buscando, dicen que hoy no fue a la escuela Que ayer lo vieron pidiendo, tiritando en una esquina Vieron marcas en su rostro, raspones en las rodillas Que se los hizo jugando, le contó ayer a un amigo Aunque mientras lo contaba, temblaba y no era de frío Corre un rumor en el barrio, que en su casa lo lastiman Si no vuelve con dinero, se irá a dormir sin comida Su padre que no lo quiere, la abuela que no lo cuida Su hermana se prostituye, junto con una vecina Que muy cobarde se calla, cuando ve que lo lastiman Que difícil es poder imaginarse, como un padre roba la vida de un ángel Llora el cielo y las estrellas, van de luto y se avergüenzan Que nadie pueda llorar en él Que difícil soportar tanta violencia Muere un niño y nadie aquí toma conciencia Como quien te dio la vida, se convierte en homicida Y su madre puede callarse Y esto siempre pasa, ¿no Miguel? Y seguirá pasando, Daniel Siete y cuarto en la mañana Mientras iban a la escuela Lo encontraron sus amigos Tiradito en la vereda Tenía los labios morados La piel blanca como el hielo Parecía un angelito Recién caído del cielo Y aunque se veía dormido Tristemente estaba muerto Y aunque esta historia parezca Dura, cruel y retorcida Lamentablemente pasa Cada noche en las noticias Por eso hermano te pido Si algo así te has enterado Por favor, grita, denuncia Y si puedes, da una mano Te lo ruego y te suplico No mires para otro lado Qué difícil es poder imaginarse Como un padre roba la vida de un ángel Y ahora el cielo y las estrellas André, luto y se avergüenzan Que nadie pueda ayudarle Qué difícil soportar tanta violencia Muere un niño y nadie aquí toma conciencia Como quien perdió la vida Se convierte en homicida Y la madre puede callarse ¿Cómo puede callarse?